Zacatecas. Minutos antes de las siete horas de este domingo, padre e hijo fueron ultimados a balazos cuando se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la capital. El hecho se registró en la colonia Lázaro Cárdenas. Según informaron testigos presenciales, los sujetos descendieron de una camioneta y acto seguido irrumpieron en la vivienda. Una vez al interior, abrieron fuego en repetidas ocasiones causando el fallecimiento casi instantáneo de ambos hombres, mientras que los demás familiares que se encontraban en dicha vivienda quedaron en shock. Tras la agresión, los sujetos abordaron nuevamente la camioneta y huyeron del lugar sin dejar rastro de su paradero, mientras que los vecinos daban aviso a las autoridades. En cuestión de minutos llegaron elementos policíacos de distintas corporaciones, así como paramédicos. Sin embargo, pese a acudir rápidamente, ya nada pudieron hacer por los dos hombres, ya que estos fallecieron casi de inmediato. Ambos oxisos de 60 y 26 años de edad fueron identificados por sus familiares, quienes fueron atendidos por paramédicos ya que presentaban crisis nerviosa. Posteriormente, la zona quedó resguardada por elementos del ejército mexicano, mientras que policía de investigación y servicios periciales se encargaron de las indagatorias correspondientes.